hola amigos cómo están espero que bien este vídeo es únicamente sólo para decirles las fechas de los nuevos vídeos así es voy a dar fechas eso quiere decir que muchos de los vídeos ya están hechos este otros están planeados pero todavía no se hacen y esperemos que todo salga acorde a las fechas aquí se las voy a mostrar bueno como pueden ver aquí el 15 22 y 29 noviembre subiré los vídeos que no había subido donde mis amigos y yo tocamos en el luis elizondo ese vídeo que había dado por muerto por el accidente que le pasó a mi cámara pero pues ya todo salió bien y por último los días restantes sacaré pues junto con mis amigos episodios de los roomies de memo tv un especial de mi cumpleaños cumplo el 9 de diciembre y entre una sorpresa a final de año bueno y pues como pudieron ver este pues esas son las fechas que tengo agendadas para este fin de año 2009 este y espero que les guste los vídeos lo estamos viendo